Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado, llamadle en tanto que estás cercano. 28 de Mayo Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que confía en ti. Salmo 84, versículos 11 y 12 Nos equivocamos al creer que Moisés no conoció la gracia de Dios, porque éste le dio la ley. No estamos leyendo ese pasaje de la manera adecuada. ¿No dice la Biblia que antes del diluvio, Noé halló gracia en los ojos del Señor? ¿Dónde la halló? Después de recibir la ley, Moisés pasó cuarenta días y cuarenta noches en la montaña. Y Dios, con su dedo, escribió los diez mandamientos en las tablas de piedra, desde el fuego y la tormenta. Fue un momento importante en la historia, pero eso, en manera alguna, niega la gracia de Dios. La Biblia dice, Yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Éxodo, capítulo 33, versículo 12 33, versículo 12 Dios no trató a Moisés basándose en la ley, sino en la gracia. Moisés lo sabía, y dijo, Si he hallado gracia en tus ojos, versículo 13, ¿Cómo podría ser de otro modo? ¿Cómo ese Dios que no cambia, que es inmutable, podría actuar sólo en la ley del Antiguo Testamento, y sólo en la gracia del Nuevo? Si la inmutabilidad es un atributo divino, entonces Dios siempre ha de actuar tal como Él es. Al Padre, Dios de amor, queremos alabar, nos dio consuelo y paz, su gracia nos brindó, y en su cruz al Cristo dio, el pecador por rescatar. Isaac Watts Oremos Te alabo, oh Dios, porque siempre actúas tal como eres. Mi gran consuelo es que cuando acudo a ti, sé que siempre serás el mismo. Te bendigo en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias.